¿Cuántas esposas tuvo Adán? En el florecrol judío, Adán tuvo una esposa antes que tuvo a Eva, su supuesta segunda esposa. En este video vamos a estar investigando esto, su origen, por qué es que surgió esta leyenda y cómo es que también ahora se está usando este tema de Lilith para explicar ciertas discrepancias y ciertas cosas que en realidad no están tan claras en el Antiguo Testamento. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel trayéndole un video de que se me ha pedido mucho porque se ha hablado mucho de este tema acerca de la otra esposa de Adán que se conoce como Lilith. Así que voy a estar leyendo de un artículo que salió en Bible Review en octubre del 2001 escrito por Janet Howe Gaines, así que les invito a que sigan esta lectura y le damos gracias a Bible Review porque ellos lo han puesto disponible esto. Durante 4000 años, Lilith ha vagado por la tierra, figurando en la imaginación mítica de escritores a artistas y poetas. Sus oscuros orígenes se encuentran en la demonología babilónica donde se usaban amuletos y encantamientos para contrarrestar los poderes siniestros de este espíritu alado que se alimentaba de mujeres embarazadas y bebés. Lilith luego emigró al mundo de los antiguos hititas, egipcios, israelitas y griegos. Ella hace una aparición solitaria en la Biblia como un demonio del desierto rechazado por el profeta Isaías y eso lo vamos a ver después. En la Edad Media reaparece en fuentes judías como la terrible primera esposa de Adán. En el Renacimiento, Miguel Ángel retrató a Lilith como mitad mujer, mitad serpiente, enroscada alrededor del árbol del conocimiento. Posteriormente, su belleza cautivaría al poeta inglés Dante Gabriel Rossetti. Su cabello encantado, escribió, fue el primer oro. El novelista irlandés James Boyce la describió como una patrona de los abortos. Las feministas modernas celebran su audaz lucha por independizarse de Adán. Su nombre aparece como el título de una revista femenina judía y de un programa nacional de alfabetización. Un festival de música anual que dona sus ganancias a refugios para mujeres maltratadas e institutos de investigación del cáncer de mamá se llama Lilith Fair. En la mayoría de las manifestaciones de su mito, Lilith representa el caos, la seducción y la impiedad. Sin embargo, en todas sus formas, Lilith ha hechizado a la humanidad. El antiguo nombre Lilith deriva de una palabra sumeria para demonios femeninos o espíritus del viento, la Lilith y la relacionada Ardat Lili. El Lilith habita en tierras desérticas y espacios abiertos del campo y es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas y los bebés. Y en esto podemos, y voy a estar comentando un poco esto, esto podemos ver también cuando Jesús dice que cuando sale un demonio va al lugar desiértico. Así que esto ya era un pensamiento que ya era bien semita. Sus pechos están llenos de veneno, no de leche. La Ardat Lili es una mujer infértil y sexualmente frustrada que se comporta agresivamente con los hombres jóvenes. La mención más antigua que se conserva del nombre de Lilith aparece en Gilgamesh y el árbol Hulupú, un poema épico sumerio encontrado en una tablilla de Ur y que data aproximadamente del año 2000 a.C. El poderoso gobernante Gilgamesh, y dicho sea de paso, vamos a ver todo esto en nuestros estudios de Génesis. Por eso estoy hablando de esto, porque la próxima etapa de los estudios de Génesis se va a tratar de los mitos que encontramos dentro del Génesis, que también los encontramos en los pueblos circunvecinos. El poderoso gobernante Gilgamesh es el primer héroe literario del mundo, mata monstruos con valentía y busca en vano el secreto de la vida eterna. En un episodio después de que el cielo y la tierra se separaron y el hombre fue creado, Gilgamesh se apresura a ayudar a Inanna, diosa del amor erótico y la guerra. En su jardín cerca del río Éufrates, Inanna cuida con amor un sauce, hulupú, cuya madera espera convertir en un trono y una cama para ella. Sin embargo, los planos de Inanna casi se ven frustrados cuando un triunvirato cobarde posee el árbol. Uno de los villanos es Lilith. Inanna, para su disgusto, se vio incapaz de realizar sus esperanzas. Mientras tanto, un dragón había instalado su nido en la base del árbol. El pájaro Sue había colocado a sus crías en su copa y en medio de él el lademonio Lilith había construido su casa. Con una armadura pesada, el valiente Gilgamesh mata al dragón, lo que hace que el pájaro Sue vuela a las montañas y una aterrorizada Lilith huya al desierto. Aproximadamente al mismo tiempo que la epopeya de Gilgamesh se originó una placa de terracota conocida como el relieve de Burney, que algunos estudiosos han identificado como la primera representación pictórica conocida de Lilith. Más recientemente, los heroitos han identificado la figura como Inanna. El relieve babilónico la muestra como una hermosa silfide, desnuda con alas de pájaro, pies con garras y cabellos contenidos bajo un gorro decorado con varios pares de cuernos. Ella se encuentra encima de dos leones y entre dos búhos, aparentemente doblandolos a su voluntad. La asociación de Lilith con el búho, un ave depredadora y nocturna, indica una conexión con el vuelo y los terrores nocturnos. En los primeros encantamientos contra Lilith, ella viaja con alas de demonio, un medio de transporte convencional para los residentes del inframundo. Data del siglo VII u VIII a.C. Una placa de pared de piedra caliza descubierta en Arslan Tash, Siria, en 1933, que contiene una horrible mención de Lilith. La tablilla, probablemente colgada en la casa de una mujer embarazada, y servía como amuleto contra Lilith, que se creía que estaba acechando en la puerta y, en sentido figurado, bloqueando la luz. Una traducción dice, Oh, tú que vuelas en las habitaciones oscuras, vete contigo en este instante, en este instante, Lilith, ladrón quebrador de huesos. Presumiblemente, si Lilith viera su nombre escrito en la placa, temería que la reconocieran y se marcharía rápidamente. Y una vez más, en esto estamos viendo como el antiguo mundo, así como Jesús pregunta el nombre del demonio, así era la creencia de que teniendo conocimiento de los nombres de los demonios, se tenía más poder sobre ellos. Así que aquí estamos viendo también esto pasa con Lilith. Por tanto, la placa ofrecía protección contra las malas intenciones de Lilith hacia una madre o un niño. En momentos críticos de la vida de una mujer, como la menarquía, el matrimonio, la pérdida de la virginidad o el parto, los pueblos antiguos pensaban que actuaban fuerzas sobrenaturales. Para explicar la alta tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, se responsabilizó a una diosa demonio. Las historias y los amuletos de Lilith probablemente ayudaron a generaciones de personas a afrontar su miedo. Con el tiempo, la gente de todo el cercano oriente se familiarizó cada vez más con el mito de Lilith. Y una vez más, estamos viendo toda la gente del cercano oriente. No es que este copió este, este otro copió esto, como nos quieren hacer muchos pasar, que se la quieren llevar de eruditos y de expertos. No, con el tiempo, la gente de todo el cercano oriente se familiarizó cada vez más con el mito de Lilith. En la Biblia se le menciona solo una vez en Isaías 34. El libro de Isaías es un compendio de profecía hebrea que abarca muchos años. Los primeros 39 capítulos del libro a los que con frecuencia se hace referencia como primer Isaías pueden astinarse a la época en que vivió el profeta aproximadamente 742 al 701 a.C. A lo largo del libro de Isaías, el profeta anima al pueblo de Dios a evitar enredos con extranjeros que adoran deidades extrañas. En el capítulo 34, un Yahvé que empuña una espada busca venganza contra los infieles Edomitas, perennes forasteros y enemigos de los antiguos sirlitas. Según este poderoso poema apocalíptico, Edom se convertirá en una tierra caótica y desértica donde el suelo es infértil y los animales salvajes se saludarán. Ahí también reposará Lilith y encontrará un lugar de descanso. Isaías 34.14 El demonio Lilith aparentemente era tan conocido por la audiencia de Isaías que no fue necesaria ninguna explicación sobre su identidad. El pasaje de Isaías carece de detalles al describir a Lilith, pero la ubica en lugares desolados. Así el versículo de la Biblia vincula directamente a Lilith con el demonio de la epopeya de Gilgamesh que huye al desierto. La naturaleza salvaje simboliza tradicionalmente de la esterilidad física y mental. Es un lugar donde la creatividad y la vida misma se extinguen fácilmente. Lilith, el opuesto femenino del orden masculino, es desterrada de un territorio fértil y exiliada a un páramo árido. Los traductores ingleses de Isaías 34.14 a veces no confían en el conocimiento de sus lectores sobre la demonología babilónica. La interpretación de la prosa del poema en la Biblia del rey Jacobo, en la King James, se traduce como la Lilith, como la lechuza, recordando las siniestras cualidades del pájaro de la demonio babilónica. La versión estándar revisada retoma sus hábitos nocturnos y la etiqueta como la bruja de la noche, en lugar de la Lilith, mientras que las sagradas escrituras de la Sociedad de Publicaciones Judías de 1917 le llaman el monstruo de la noche. El texto hebreo y sus mejores traducciones emplean la palabra Lilith en el pasaje de Isaías, pero otras versiones son fieles a su antiga imagen de pájaro, criatura nocturna y veldam, o que quiere decir bruja. En esta parte del video quisiera llamarle su atención a ver las diferentes, al menos cinco versiones de la Biblia, como leen este pasaje de Isaías 34.14. Hemos mencionado cómo en el hebreo a veces se le dice de una forma, se dice Lilith, a veces se le dice de otra forma. Entonces vamos a ver aquí cómo le está diciendo acá a este personaje. Dice en la Biblia de las Américas, dice las fieras del desierto se encontrarán con las llenas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno. Aquí le dice monstruo nocturno. Se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. La reina Valera dice las fieras del desierto se encontraron con las llenas y la cabra salvaje gritará a su compañero. Aquí dice la lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. Aquí primero es un monstruo nocturno. Ahora le dice la lechuza. Ahora la nueva versión internacional. Las fieras del desierto se juntarán con las llenas y las cabras. Monteses se llamarán a unos a otras. Ahí también reposará las aves nocturnas. Las aves nocturnas, la lechuza, pero eso no dice lechuza. Y encontrarán un lugar de descanso. Dios habla hoy. Los gatos montenses, los gatos montenses, no las fieras del desierto y las llenas. Bueno, los gatos montenses harán compañía a los chacales. Las cabras se llamarán unas a otras. Ahí habitará el fantasma que espanta de noche. O el monstruo nocturno. Aquí ya es un fantasma y encontrará sitio para descansar. Ahora aquí tenemos ya la traducción en lenguaje actual, donde dice allí las cabras se llamarán unas a otras. Se juntarán los chacales y los gatos monteses. Ahí encontrarán su lugar el fantasma que espanta de noche. Así que vemos ya diferentes versiones que dicen diferentes cosas. Pero hay otras versiones que estamos viendo ahorita y les quiero también traer su atención a esto. Por ejemplo, aquí está la palabra de Hispanoamérica. Se juntarán los gatos salvajes con hienas. Los sátiros se llamarán entre sí. Allí descansará Lilith. Se hará con una guarida. Así que ya aquí en esta versión ya leemos el nombre Lilith. Ahora, vile jubileo. Y las bestias montenses se encontrarán con los gatos cervales. Y el sátiro gritará a su compañero. Pero la mía, aquí le pone otra, la mía, también tendrá ahí asiento y hallará para ser esposo. Ahora, nueva Biblia viva. Ahí se mezclarán las fieras del desierto con las hienas y los lobos. Sus aullidos llenarán la noche. Ahí los monstruos nocturnos. Ahora ya son unos monstruos, sino ya son en plural monstruos nocturnos. Chillaban uno contra otro. Ahí irán a aceptarse los demonios. Totalmente diferentes, se fijan. Y finalmente, traducción en lenguaje actual. Allí las cabras se llamarán unas a otras. Se juntarán los chacales y los gatos monteses. Allí encontrarán su lugar el fantasma que espanta de noche. El fantasma. Ya no es como se llama. Ya no son monstruos, sino que es fantasma. Así que podemos ver en esto, podemos ver las diferentes versiones en la Biblia. He mostrado ocho que dicen diferentes cosas porque son diferentes. Están trabajando diferentes manuscritos que vamos a ver ahora de nuevo al regresar al artículo. Si Lilith no se vuelve a mencionar en la Biblia, si reaparecen los rollos del mar muerto encontrados en Qumran. La secta de Qumran estaba absorta en la demonología y Lilith aparece en la canción para un sabio, un hino posiblemente usado en exorcismos. Y yo, el sabio, hago sonar la majestad de su belleza para aterrorizar y confundir a todos los espíritus de los ángeles destructores y de los espíritus bastardos, los demonios. Lilith, los espíritus bastardos, se recuerdan de que de aquí es donde se viene el pensamiento de que son los hijos de los gigantes con las mujeres y los que atacan repentinamente para extraviar el espíritu de inteligencia y desolar su corazón. La comunidad de Qumran seguramente estaba familiarizada con el pasaje de Isaías y la caracterización incompleta de Lilith que hace la Biblia. Tiene un eco en este rollo litúrgico del mar muerto. Lilith también puede aparecer en un segundo rollo del mar muerto. Hay que consultar otros artículos para eso. Siglos después de que se escribieran los rollos del mar muerto, rabinos eruditos complementaron en el Talmud de Babilonia, edición final alrededor del año 500 al año 600 después de Cristo. Y fíjense, después de Cristo, porque dice que Talmud de Babilonia no hay que decir que está escrito durante el exilio. Y las demonios femeninas viajaron hacia investigaciones judías eruditas. El Talmud, el nombre proviene de una palabra hebrea que significa estudio, es un compendio de discusiones jurídicas, relatos de grandes rabinos y meditaciones sobre pasajes de la Biblia. Las referencias talmudicas a Lilith son pocas, pero dan una idea de lo que los intelectuales pensaban de ella. La Lilith del Talmud recuerda imágenes babilónicas más antiguas porque tiene cabello largo, en Eruín 100B y alas, Nida 24B. Estos son referencias al Talmud. La imagen que el Talmud tiene de Lilith también refuerza viejas impresiones de ella como una sucubo, un demonio en forma femenina que tenía relaciones sexuales con hombres mientras estos dormían. Las prácticas sexuales nocivas están vinculadas a Lilith, ya que ella encarna poderosamente el mito del amante de los demonios. Una referencia talmudica afirma que la gente no debe dormir sola por la noche, no sea que Lilith los mate. Shabbat 151B Durante el periodo de 130 años entre la muerte de Abel y el nacimiento de Zed, informa el Talmud, un angustiado Adán se separa de Eva. Durante este tiempo se convierte en padre de fantasmas, demonios y demonios masculinos y demonios femeninos o nocturnos. Eruín 18B Y aquellos que intentan construir la Torre de Babel se convierten en monos, espíritus, demonios y demonios nocturnos. Sanadrín 109A El demonio nocturno femenino es Lilith. Y estamos viendo cómo se dijo del Antiguo Testamento. Ahora ya nos fuimos al Talmud, ya por el año 600 después de Cristo. Vamos viendo cómo va el desarrollo de este pensamiento, de este personaje dentro del judaín. Aproximadamente en la época en que se completó el Talmud, la gente que vivía en la colonia judía de Nipur, Babilonia, también conocía a Lilith. Su imagen ha sido desenterrada en numerosos cuencos de cerámica conocidos como cuencos de encantamiento por los hechizos arameos inscritos en ellos. Si el Talmud demuestra lo que los hereditos pensaban sobre Lilith, los cuencos de encantamiento que datan aproximadamente del año 600 en nuestra era, muestran los que creían los ciudadanos promedio. Un cuenco, un cuenco que ahora se exhibe en el Museo Semítico de la Universidad de Harvard, dice Tú, Lilith, abecía y ladrona, os conjuro por el fuerte de Abraham, por la roca de Isaac y el Shaddai de Jacob, para darle la espalda a este Rashnoi y de Geyonai, su marido, su divorcio y auto y carta de separación, enviada a través de santos ángeles. Amén, amén. Selá, aleluya. La inscripción pretende ofrecer a una mujer llamada Rashnoi, protección contra Lilith. Según el folclor popular, los demonios no solo mataban a niños humanos, sino que también engendraban descendencia depravada a adjerirse a seres humanos y copular por la noche. Por lo tanto, en este cuenco en particular suena una orden de divorcio judía expulsa a los demonios de la casa de Rashnoi. Hasta el siglo VII después de Cristo, Lilith era conocida como una encarnación peligrosa de los poderes femeninos oscuros y hoy también hasta el siglo VII después de Cristo, Lilith era conocida como una encarnación peligrosa de los poderes femeninos oscuros. En la Edad Media, ya nos vamos moviendo más. En la Edad Media, sin embargo, la demonio babilónica adquiere características nuevas y aún más siniestras. En algún momento antes del año 1000, el alfabeto de Benzira fue introducido a los judíos medievales. El alfabeto texto anónimo contiene 22 episodios, correspondiente a las 22 letras del alfabeto hebreo. El quinto episodio incluye a Lilith, que atormentaría y aterrorizaría a la población durante las generaciones venideras. Hasta cierto punto, el alfabeto de Benzira muestra una Lilith familiar. Es destructiva, puede volar, y tiene predilección por el sexo. Sin embargo, esta historia añade un nuevo giro. Ella es la primera esposa de Adán antes que Eva, quien audazmente abandona el Edén porque se trataba como inferior al hombre. Y aquí es donde ya estamos apreciando que ya es por el siglo 7, o mejor dicho, por el año 1000, de que este pensamiento de que Eva, de que Lilith era la primera esposa de Caín, la primera esposa de Adán, toma lugar. No es algo del judaísmo, el segundo templo, no es algo de cuando se cierra el Talmud babilónico, no, viene del año 1000. O sea, cuando la gente pregunta por eso, usted va a hablar de la cabala, me preguntaron el otro día, yo no puedo hablar de la cabala, porque yo no puedo, yo no he estudiado eso, no me interesa también. La narrativa del alfabeto sobre Lilith se enmarca en una historia del rey Nabuconosor de Valonia. El hijo pequeño del rey está enfermo y un cortesano llamado Benzira recibe la orden de curar al niño. Invocando el nombre de Dios, Benzira inscribe en un amuleto los nombres de tres ángeles sanadores. Luego relata una historia de cómo estos ángeles viajan por el mundo para someter a los espíritus malignos como Lilith, que causan enfermedades y muerte. Benzira cita el pasaje bíblico que indica que después de crear a Adán, Dios se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2.18 En las extravagantes adiciones de Benzira, el cuento bíblico, el todo por eso crea a otra persona de la tierra, una mujer llamada Lilith. Pronto la pareja humana comienza a pelear, pero ninguno escucha realmente al otro. Lilith se niega a acostarse debajo de Adán durante el sexo, pero él insiste que es esta posición el lugar que le corresponde. Aparentemente cree que Lilith debería realizar sumisamente sus deberes de esposa. Lilith, por otro lado, no intenta gobernar a nadie, simplemente está afirmando su libertad personal. Lilith afirma, somos iguales porque ambos fuimos creados de la tierra. La validez del argumento de Lilith es más evidente en hebreo, donde las palabras para hombre, Adán y tierra, proviene de la raíz Adán, 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 Adama, tierra. Como Lilith y Adán están formados de la misma sustancia, tienen la misma importancia. La lucha continúa hasta que Lilith se frustra, tanto con la terquedad y la arrogancia de Adán, que pronuncia descaradamente el tretragramatón, el nombre inefable del Señor, el nombre de Dios, traducido como Señor, como Señor Dios, en la mayoría de las Biblias, y aproximadamente equivalente al término Yahweh. Ha sido considerado durante mucho tiempo tan santo que es indescriptible. Durante los días del Templo de Jerusalén, solo el sumo cerrote decía la palabra en voz alta, y luego solo una vez al año, en el Día de la Expiación. En la teología y la práctica judías, todavía hay misterio y majestad asociados al nombre especial de Dios. El tretragramatón es considerado el nombre que lo comprende todo, Sohar 19a. En el episodio bíblico de la zarza ardiente, en Éxodo 3, Dios explica el significado del nombre divino, como yo soy lo que soy o seré lo que seré. Una especie de fórmula para Yahweh. Asociada con la raíz hebrea ser, se cree que toda la Torah está contenida en el santo nombre, en el alfabeto. Lilith peca al pronunciar descaradamente las sílabas sagradas, demostrando así a una audiencia medieval su indignidad de residir en el paraíso. Entonces Lilith se va volando, habiendo tenido poder para hacerlo al pronunciar el nombre declarado Dios. Aunque está hecha de tierra, no está atada a la tierra. Su dramática partida restablece para una nueva generación, el carácter sobrenatural de Lilith, como un demonio alado. En los episodios de Gilgamesh e Isaías, Lilith huye a espacios desérticos. En el alfabeto de Benzira, su destino es el Mar Rojo, lugar de importancia histórica y simbólica para el pueblo judío. Así como los antiguos israelitas lograron liberarse del faraón en el Mar Rojo, Lilith se independiza de Adán al ir allí. Pero que Lilith es quien se ve, se va, es ella quien se siente rechazada y enojada. El Todopoderoso le dice a Adán que si Lilith no regresa, cien de sus hijos deberán morir cada día. Aparentemente Lilith no solo es una bruja asesina de niños, sino también una madre increíblemente fértil. De esta manera ayuda a mantener el equilibrio del mundo entre el bien y el mal. Se envían tres ángeles en busca a Lilith. Cuando la encuentran en el Mar Rojo, ella se niega a regresar al Edén, alegando que fue creada para devorar niños. La historia de Ben Sira sugiere que Lilith se ve impulsada a matar bebés en represalia por el maltrato de Adán y la insistencia de Dios en matar a cien de su progenitura diariamente. Para evitar que los tres ángeles la ahoguen en el Mar Rojo, Lilith jura en nombre de Dios que no dañará a ningún niño que lleve un amuleto que lleve su nombre. Irónicamente, al forjar un acuerdo con Dios y sus ángeles, Lilith demuestra que no está totalmente separada de lo divino. La relación de Lilith con Adam es un asunto diferente. Su conflicto es entre la autoridad patriarcal y el deseo matriarcal de emancipación. Y la pareja en conflicto no puede reconciliarse. Representan la batalla arquetípica de los sexos. Ninguno intenta resolver su disputa o llegar a algún tipo de compromiso en el que se turnen para estar en la cima, literal y figurativamente. El hombre no puede hacer frente al deseo de libertad de la mujer y la mujer no se conformará con menos. Al final, ambos pierden. ¿Por qué el autor anónimo de El Alphabet produjo esta tragedia? ¿Qué impulsó al autor a teorizar que Adán tuvo pareja antes que Eva? La respuesta se puede encontrar en las dos historias de la creación de la Biblia. En Génesis 1, los seres vivos aparecen en un orden específico. Las plantas, luego los animales y finalmente el hombre y la mujer son hechos simultáneamente en el sexto día. Varón y hembra los creó. Génesis 1.97 En esta versión de Orígenes Humanos, el hombre y la mujer, la humanidad y en la nueva versión estándar en la Biblia en inglés son creados juntos y parecen ser iguales. En Génesis 2, sin embargo, el hombre es creado primero seguido de las plantas, luego los animales y finalmente la mujer. O sea, que el relato de la creación en capítulo 2 dice que creó al hombre primero, mientras que en 1.27 dice que varón y hembra los creó al mismo tiempo. Por tanto, el Señor hace caer un sueño profundo sobre Adán y vuelve a trabajar formando a la mujer de la costilla de Adán. Dios representa a la mujer a Adán, Dios, Dios presenta a la mujer a Adán, quien la aprueba y la llama a Eva. Una interpretación tradicional de esta segunda historia de la creación que los estudiosos identifican como la más antigua de las dos. Es que la mujer fue hecha para complacer al hombre y está subordinada a él. Considerando que cada palabra de la Biblia era exacta y sagrada, los comentaristas necesitaban un midrash o historia para explicar la disparidad en las narrativas de la creación de Génesis 1 y 2. Dios crea a la mujer dos veces, una con el hombre y otra a partir de una costilla del hombre, por lo que debe haber sido dos mujeres. La Biblia nombra a la segunda mujer Eva. Lit fue identificada como la primera en completar la historia. Sin embargo, otra teoría plausible sobre la creación de esta historia de Lilith es que la historia de Benzira es en su totalidad una pieza deliberadamente satírica que se burla de la Biblia y el tamud y otra exégesis rabínicas. De hecho, el lenguaje del alfabeto es a menudo grosero y su tono irreverente, exponiendo las hipocresías de héroes bíblicos como Jeremías y ofreciendo discusiones serias sobre los temas vulgares como la masturbación, las flatulencias y la cópula entre animales. En este contexto, la historia de Lilith podría haber sido una parodia que nunca representó el verdadero pensamiento rabínico. Puede que haya servido como entretenimiento lascivo para los estudiantes rabínicos y el público, pero en gran medida no fue reconocido por los eruditos serios de la época. Ya sea que el escritor del alfabeto tuviera la intención de producir un midrash serio o un burlesco religioso, el tratado proclama que Lilith no es apta para servir como ayudada. Si bien los lectores medievales podrían haber reído de la obscenidad de la historia, al final de esta atrevida historia, el deseo de liberación de Lilith se ve frustrado por una sociedad dominada por los hombres. Por esta razón, de todos los mitos de Lilith, su representación en el alfabeto Benzira es hoy el más publicado, a pesar de la clara posibilidad de que su actor estuviera falsificando textos sagrados todo el tiempo. El siguiente hito en el viaje de Lilith se encuentra en el Sohar, que elabora el relato anterior del renacimiento de Lilith en el Edén, el Sohar que significa esplendor, es el título hebreo que se tomó cabalístico fundamental, compilado por primera vez en España por Moisés de León, 1250-1305, utilizando fuentes anteriores para los cabalistas, miembros de la escuela medieval tardía de pensamiento místico. Las interpretaciones místicas y alegorías de la Torá que hace el Sohar se consideran sagradas. La Lilith del Sohar depende de una relectura de Génesis 1, 27 y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y la interpretación de este pasaje en el Talmud, basado en el cambio de pronombres de él, lo creó al plural, él los creó, en Génesis 1, 27, El Talmud sugiere que el primer ser humano fue una única criatura andrógina, con dos mitades distintas. Al principio, la intención era que se crearan dos hombres, dos, que se quedaran dos, hombre y mujer, pero finalmente solo se creó uno, Eruvín 18a. Siglos más tarde, el Sohar explica que el hombre y la mujer pronto fueron separados. La parte femenina del ser humano estaba adherida, agherida al costado, por lo que Dios puso a Adán en un sueño profundo y lo cortó de él y la adornó como una novia y se la trajo. Esta porción separada es la Lilith original que estaba con él, con Adán, y que concibió de él, Sohar 34b. Otro pasaje indica que tan pronto cuando se crea Eva y Lilith ve a su rival aferrado a Adán, Lilith se va volando. El Sohar, al igual que los tratamientos anteriores de Lilith, la ve como una tentadora de hombres inocentes, generadora de espíritus malignos y portadora de enfermedades. Ella deambula durante la noche, molestando a los hijos de los hombres y haciendo que se contaminen o emitan semen. Esto lo encontramos en Sohar 19b. El pasaje continúa diciendo que ella se cierne sobre sus víctimas desprevenidas, inspira su lujuria, concibe a sus hijos y luego los infecta con enfermedades. Adán es una de sus víctimas porque engendra muchos espíritus y demonios a través de la fuerza de la impureza que había absorbido. De Lilith, la promiscuidad de Lilith continuará hasta el día en que Dios destruya todos los espíritus malignos. Lilith incluso intenta seducir al rey Salomón. Ella viene disfrazada de reina de Saba, pero cuando el rey israelita espía sus piernas peludas, se da cuenta que es una bestia impostora. A partir, en varios puntos, el Sohar rompe con la presentación tradicional de la personalidad divina como exclusivamente masculina y analiza un lado femenino de Dios. llamado Chequina. La Chequina, cuyo nombre significa la presencia divina en hebreo, también aparece en el Talmud. Si la Chequina es la madre de Israel, entonces Lilith es la madre de la apostasía de Israel. Lilith incluso es acusada de destrozar el tetragramatón, el nombre sagrado del Señor. La última innovación del Sohar con respecto al mito de Lilith es asociarla con la personificación masculina del mal llamada Samael o Asmadeus. Se le asocia con Satanás, la serpiente, y el líder de los ángeles caídos, Lilith y Samael, forman una alianza impía Sohar 23B-55A y encarnan la esfera oscura y negativa de los depravados. En una de las muchas historias de Samael y Lilith, a Dios le preocupa que la pareja produzca un enorme prole demoníaca y abrume la tierra con el mal. Por tanto, Samael es castrado y Lilith satisface sus pasiones coqueteando con otros hombres y provocando sus emociones, sus emisiones nocturnas que luego aprovecha para quedar embarazada. Si bien, Lilith en el Sohar y en muchos cuentos populares anónimos de toda Europa a lo largo de los siglos ha atraído la atención de algunos de los artistas y escritores más conocidos de Europa, el alemán Johann Gotte 1749-1832 hace referencia a Lilith en Fausto y el poeta victoriano inglés Robert Browning 1812-1889 escribió a Dan, Lilith y Eva otro testimonio del poder duradero del demonio del demonio el poeta y pintor pre-farraelita Dante Gabriel Rossetti 1828-1882 describe imaginativamente un pacto entre Lilith y la serpiente en la Biblia una entregante y recorosa Lilith convence a su antiguo amante la serpiente para que le preste una forma de para que le preste una forma de reptil disfrazada de serpiente Lilith regresa al Edén convence a Eva y a Dan y a Dan y a Dan y Eva de pecar al comer fruto prohibido a causa del gran dolor a Dios y gran causa de gran causa de dolor de Dios Rossetti sostiene que ni una gota de su sangre era humana pero que el sin embargo tenía la forma de una mujer hermosa que se puede ver en su pintura titulada Lady Lilith iniciada en 1864 ver el cuadro y aquí lo van a poder ver ustedes en la década de 1950 o sea que ya pasamos el sojar pasamos el mediavo ahora vamos a 1950 en la década de 1950 Cieslú se invocó a la imagen de Lilith a las crónicas de Narnia al crear a la bruja blanca una de los una de los personajes más siniestros de este mundo imaginario como hija de Lilith la bruja blanca está decidida a matar a los hijos de Dan y a las hijas de Eva ella impone un congelamiento perpetuo en Narnia para que siempre sea invierno pero nunca navidad en la historia apocalíptica en la que el bien vence al mal Aslan creador y rey de Narnia mata a la bruja blanca y pone fin a su cruel reinado hay una hoy en día la tradición de Lilith ha surgido debidamente debido principalmente al movimiento feminista de finales del siglo XX el renovado interés por Lilith ha llevado a los escritores modernos a inventar cada vez más historias al ignorar o explicar los rasgos desagradables de Lilith las feministas se han centrado en cambio en la independencia y la reunión de autonomía de Lilith una parábola feminista de Judith Plasco Goldenberg ejemplifica la nueva visión de Lilith al principio de la fantástica historia de Goldenberg sigue la trama básica de Benzira a Lilith no le gusta estar subordinada a Adán por lo que subordinada a Adán por lo que huye del paraíso y su ausencia inspira a Dios a crear a Eva pero en el relato de Goldenberg la exiliada Lilith se siente sola e intenta volver a entrar al jardín Adán hace todo lo posible para mantenerla alejada inventando historias tremendamente falsas sobre como Lilith amenaza a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos un día Eva ve a Lilith al otro lado del muro del jardín y se da cuenta que Lilith es una mujer como ella columpiándose en la rama de un manzano una curiosa se catapulta sobre los muros del Edén donde encuentra a Lilith esperándola mientras que las dos mujeres hablan se dan cuenta que tienen mucho en común hasta que el vínculo de hermandad creció entre ellas la incipienta amistad entre Lilith y Eva desconcierta y asusta tanto al hombre como a la deidad poco después de la prosa de Goldenberg Pamela Hadass produjo un poema de 12 partes que examina el dilema de Lilith desde el punto de vista femenino consulte el cuadro en este artículo titulado La pasión de Lilith el poema explora los sentimientos de la demonio en primera persona comenzando con la pregunta ¿qué tenía que ver personas como yo con personas como Adán? las dos primeras personas son presentadas como opuestas que no se entienden y no pueden aprender o apreciar las fortalezas de cada uno Lilith se considera en sí misma como un ejemplo del capricho o humor negro de Dios Lilith de Hadass se queja que se siente superflua porque no puede ceder a las restricciones aburridas ingenuas y monótonas del paraíso la mujer inadaptada huye de escena e intenta satisfacer sus instintos maternos acercándose a mujeres en parto y recién nacidos en detrimento de ellas claro está sin embargo la perspectiva feminista de Hadass es más evidente al final del poema cuando Lilith considera que su vida de dolor la califica para la santidad habiendo sido creada a partir del aliento de Dios Lilith le pide al viejo diosa calvo que se case con ella y que la respire nuevamente cuando el señor se niega ella se siente herida enojada y le quedan pocas opciones excepto viajar sola por el mundo las peregrinaciones de Lilith continúan hoy esta criatura nocturna alada es en efecto la única demonio sobreviviente del imperio babilónico ya que renace cada vez que se reinterpreta su personaje los recuentos del mito de Lilith reflejan las opiniones de cada generación sobre el papel de feminismo a medida que crecemos y cambiemos con los milenios Lilith sobrevive porque es el arquetipo del papel cambiante de la mujer y aquí termina nuestra lectura de Janet Hogue Gaines que es especialista o fue especialista y hasta 2001 recuerden como literatura en el departamento inglés de la universidad de neoméxico sus trabajos publicados incluyen música en los huesos viejos Jezabel a través de los tiempos y perdón de un mundo herido el dilema de Jonás así que yo les invito a todos ustedes a que si usted le ha gustado este video si lo ha si le trae más preguntas o le ha vislumbrado le ha hecho más sentido todo yo le invito que me dé un like invito que también deje su comentario en la caja de los comentarios y que comparte este video este video es algo pesado es una lectura larga pero yo creo que vale la pena porque muchos de nosotros queremos saber qué es lo que pasa esto y hemos visto hemos apreciado de que como ya en el año 1000 es que empiezan muchos de los mitos que ahora nosotros creemos de Lilith por ejemplo que era rebelde que es la primera esposa de Adán etcétera 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 así que yo le invito a que me siga en mis redes sociales que van a ver en las notas del video como también ahí van a poder ver Patreon y Paypal donde podrán apoyarme en este canal por último le invito a que se haga miembro de este canal si bueno suscríbase primero si no lo ha hecho y ponga la campanita pero también si usted se hace miembro de este canal va a poder ver ciertos videos que yo voy a estar haciendo de Génesis hago un video y después cinco días después sale la segunda parte si es miembro lo va a poder ver inmediatamente si no es miembro pues se va a tener que aguantar cinco días bueno este estudio ha sido enfocado en Lilith porque es una leyenda es una leyenda del área de que los judíos bueno en aquellos tiempos los israelitas vivían y después vimos cómo esto se fue dando en Isaías 34 14 empezó ese concepto de Lilith dentro del pueblo hebreo y cómo se fue desarrollando cuando se cerró el canon bueno el Talmud Babilónico por ejemplo como también cuando la Biblia se empieza a traducir vemos vimos también diferentes versiones de la Biblia de que algunas le dicen monstruo nocturno otros le dicen Bú o en el caso de ser un animal le dicen también monstruo de la noche fantasma y en algunos casos simplemente le dicen Lilith y podemos ver cómo ese concepto va cambiando a través de los siglos al llegar al tiempo medieval y el llegar al día al día de hoy donde podemos oímos que hay organizaciones que se llaman Lilith publicaciones académicas que se llaman Lilith como también centros de rehabilitación o centros de ayuda que se llaman Lilith así que vimos todo esto en este video espero que haya ahora tenga una mejor cosmovisión de lo que es Lilith como personaje y cómo es que cambia tanto así que déjenme un me gusta comparte este video suscríbase a este canal y déjenos su comentario abajo y si no es miembro de este canal yo le invito a que sea miembro que Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!